Sigue, sigue, esta cumbia norteña para todos ustedes, soy el vivo, Cadizia Y a ver como dicen las chicas Si la alemana es la versión, si la alemana es la versión Si la alemana es la versión, si la alemana es la versión ¿Cómo no me atreves a golpear a mi puerta? Si la herida te dejaste en mi silencio, mi herida ¿Cómo es eso que quieres, no te voy a caer y yo? Si tú siempre me callaste igual que a un niño Estamos grabando el vivo, con todos los vacas La mano es tu estudiantes Y a ver tus hijas ¡Es, es, 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 es A ver como dicen las chicas Si la hora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor Toma tus plantas, tus cosas y no te da bien nunca Dame la mano y me sube a la vuelta Déjame ver el sol, bállate y así es mejor Déjame ver el sol, bállate y así es mejor Déjame ver el sol, bállate y así es mejor Déjame ver el sol, bállate y así es mejor Déjame ver el sol, bállate y así es mejor Déjame ver el sol, bállate y así es mejor Déjame ver el sol, bállate y así es mejor Déjame ver el sol, bállate y así es mejor ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Hoy te quiero escribir y no sé cómo seguir Las flores tan claras de mí, están llorando Y el sol, bállate y así es mejor Te vas a contar, te vas a contar Y anoche te soñé Guárdala en tu corazón Esta es la última carta que yo escribo para ti 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 Y no sé cómo seguir Voy a rendirme a tus besos Voy a rendirme a tus sueños Voy a rendirme a tus sueños Voy a rendirme a tu fuego Arriba arriba mi gente Martín los alcalde Y todos los que se irnos En la provincia de Cunizanta ¡Oita! 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 ¡ignment! ¡Oita! Entonces me trazó En paloma me se quiera A tu cruz, a tu volé Con tu mía doble en la mierda Lucerito, tu me perdiste su rara Se canto se le sienta Me perdiste su rara Se canto se le sienta Lucerito, tu me perdiste su rara Se canto se le sienta Me perdiste su rara Y arriba los bracitos A ver, no te caes Es que te viste mi lucha Es que todo va a caer Y para vos, amor Y tú no sabes Que yo te quiero Pero Es mejor no volver atrás No debemos continuar Este amor entre los dos Me pides que me quede un ratito más No puedo No puedo Otro cuento con beso En la historia del amor Me ayudaste a soportar el dolor No pienso ni en caer Porque yo no me pides que me quede un ratito más Yo no puedo Y no quiero Porque yo no puedo dejar de pensar en ella Esos huesos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella No puedo dejar de pensar en ella Esos huesos y caricias me recuerdan a ella No se bañen No ll terrificimas No se reabren No se reabren No son propciones No son propias No son propias Lo acuerden No sonъy No son propias No son propias No son propias Como para olvidar Aparece Y cause Una copias Mujer que me ha pagado mal Una copita más, amigo, solo una copita más ¿Cómo vas a olvidar a la mujer que me ha pagado mal? Me engaño, me lastimo, pero no la puedo decir de querer Me engaño, me lastimo, y me lo siento igual a ti Y se activaron en mis ojos de estar Llorando, llorando, el que me lastimo a pesar de las amas Y se activaron en mis ojos de estar Llorando, llorando, el que me lastimo a pesar de las amas